Música Sí, amigos y amigas de Manitán, muy buenas tardes. El día de hoy les habla sobre el entorno de Peláez Alarcon, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, con el fin de hacernos una cordial invitación a que guardemos todas las medidas de bioseguridad que nos lleven a un buen y efectivo control de esta pandemia, de este virus, con el fin de que protejamos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Mantengamos la distancia, utilicemos el tapabocas cuando estemos en la vía pública, seamos siempre receptivos de las medidas de bioseguridad y de todas las recomendaciones que nos hacen los lugares que visitamos. Tengan en cuenta todos por nuestro bien y de nuestros seres queridos. No nos arriesguemos a que nos hagan las órdenes de comparendo por parte de las autoridades de policía y nos aumentamos a que nos impongan una multa. Esta asciende a 936 mil pesos. Este dinero puede ser utilizado de una manera muy eficiente, en otra zona, en otro tipo de necesidades. De tal manera, amigos y amigas, que nuevamente los invito a que cumplamos todos con nuestras medidas de bioseguridad por nuestro bienestar y por nuestros seres queridos.